Vamos al tema. Alburquerque lanza su candidatura presidencial por el PRM. Critica al gobierno por ser de popi. Ramón Alburquerque, expresidente del Senado, anunció sus apiraciones de obtener la candidatura presidencial por el gobernante Partido Revolucionario Moderno, PRM, en República Dominicana. Dijo que cuenta con el apoyo de los miembros del PRM que están fuera del gobierno. Alburquerque ha sido crítico con la gestión del presidente Luis Abinader, pero le deseó lo mejor si anuncia su intención de buscar la reelección. Alburquerque cree que el PRM debe ser el faro de luz que guía al pueblo dominicano. Expresó que el PRM debe trabajar por la justicia y la defensa de los recursos naturales, así como atender el tema de la migración haitiana, brindar atención a quienes atraviesan peligrosas selvas en busca de mejores oportunidades. En tanto, el presidente Abinader ha cumplido el plazo de 18 meses que prometió para definir si buscará la reelección. En diciembre del 2021, la dirección ejecutiva del PRM aprobó una reforma a sus estatutos internos, incluyendo una modificación al artículo que prohibía la reelección consecutiva. Esta modificación hizo posible que Abinader buscara la reelección si así lo desea, y desde entonces el gobierno ha estado promoviendo su imagen política. Ese es el contexto. Vamos a la pregunta del día. ¿Cree usted que Ramón Alburquerque tiene posibilidad de obtener la candidatura presidencial del PRM en las próximas elecciones? Háganos el feedback. Allí le vamos a leer su respuesta o su comentario a la pregunta. La repito, ¿cree usted que Ramón Alburquerque tiene posibilidad de obtener la candidatura presidencial del PRM en las próximas elecciones? Fulvio, adelante. Bueno, doctor, hay muchas cosas dentro de lo que es Ramón Alburquerque. Todo tiene su tiempo en política, tiene su espacio, los candidatos tienen su brillo, tienen su momento. Y yo creo que es momento de Luis Abinader. Pero bien, Alburquerque tiene todo su derecho. Lástima que basa un discurso en que los disgustados están con él. Teniendo Alburquerque tantos argumentos científicos, tantos argumentos de aporte, yo creo que él debe de reorientar su discurso y no solamente basarse en un proceso de posible crecimiento en base a una situación personal, intrínseca, central del partido. que puede ser que esté pasando, puede ser que no sea la magnitud que tal vez crea. Pero bien, creo que tiene mucho más que aportar. Y también es necesario que hayan voces disidentes, es necesario que hayan opiniones diferentes para enriquecer el mismo proceso democrático y también para enseñarle a muchas personas que cuando llegan a los carguitos se vuelven dioses y se creen los mejores del mundo. Sin embargo, se le olvida la razón por la cual están ahí. Y entonces, en este proceso que se van a hacer elecciones internas cerradas para elegir al presidente se necesitan más argumentos, más sólidos, más fuertes para crecer dentro del mismo partido. Estas elecciones son totalmente diferentes a las que hemos tenido. Para elegir el candidato cerrado con padrón cerrado, los militantes van a ejercer el derecho al voto. Como él le dedicó y le dijo suerte a Binader, yo también le digo a él suerte a Obramón. Bueno. Muy bien. Continuamos. Saludos, Francis. Saludos, amado. Yerlán Fulvio, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Y Sánchez. Y Sánchez, sí, no se puede quedar. Yerlán. Gracias. Miren, yo me sumo a la opinión del compañero Fulvio, en el sentido de que yo he escuchado, honestamente no lo conozco así de manera cercana, pero he escuchado que Ramón Albuquerque es uno de los hombres más brillantes que tiene la República Dominicana. y eso no lo he escuchado dentro de la fila de su partido, si no fuera en el ámbito social. Por tanto, yo no tengo elementos para estar en contra de eso. Y eso lo asumo, ¿verdad? No como bueno y válido, pero lo asumo. Entonces, en ese discurso de ayer, uno quizá esperaba que él viniera con, específicamente así como plantea el compañero Fulvio, con argumentos científicos y un proyecto de gobierno con un plan de gobierno que sorprendiera a la República Dominicana. Aunque no gane, pero por lo menos, caramba, este señor está planteando un proyecto de gobierno positivo. Y quién sabe si parte de ese proyecto de gobierno, bueno, el que gane lo asuma. Sería importante. Porque yo creo que la República Dominicana tiene que abocarse, señores, al debate de ideas, de ideas, no al debate personal. Y entonces, esta parte de que el gobierno de Luis Abinader es un gobierno para Popis, no me parece que encajó bien dentro del discurso cuando él pudo decir otras cosas más positivas para la población. Porque en ese debate entre él y Luis Abinader, ¿qué me importa a mí si es una cosa o es la otra? Lo que a mí me importaría sería saber cuál es el plan de gobierno de él, qué cosas positivas le traería a la República Dominicana usando ese cerebro que él tiene, según lo que yo he escuchado. Y debo repetirlo. Según he escuchado, es uno de los cerebros mejores amoblados de la República Dominicana. Tipo brillante. Pero, se cae entonces en el discurso cuando se queda en algo trivial de si Luis Abinader gobierna para los ricos o gobierna para los pobres. Porque los números no es eso lo que dicen. Ustedes tienen que miren. Yo soy un apasionado de los números y de la investigación. ¿Y qué dicen los números? Que Luis Abinader está muy bien valorado en la República Dominicana. Vamos a chocar con eso. Nos vamos a volver locos y nos vamos a poner brutos a chocar con esa realidad. O sea, ciertamente hay una situación a nivel de la economía que también está reflejada en números. Pero él, él como persona, como candidato, está muy bien valorado, incluso mejor que el partido. Le suma unos 10 puntos al partido como tal. El PRD manda un 40 y cuando se habla de Luis Abinader como candidato, entonces lo sube a un 48 que hace un 50. Entonces le suma, y es como dice Fulvio, es el momento de Luis Abinader. A ustedes les parecería extraño lo que yo estoy diciendo ahora, pero esa es la realidad y nosotros no podemos negarnos a eso. No tiene que ser objetivo. Las cosas son como son o no son. Y en este caso, yo creo que ciertamente es bueno que aspiren porque eso fortalece la democracia. Pero como que debería el discurso ir centrado a un aporte social, a presentar un proyecto de gobierno y no centrarse tanto en criticar cosas triviales como esa que refirió Albuquerque. Bien, Francis. Bien, miren, yo tengo una concepción de la situación política actual. Y me refiero al sistema de partidos. Bueno, de lo vi, pasamos de nuevo al multipartidismo, que eso es importante. Sí. Porque hace que se renueve el entusiasmo en el mecanismo para alcanzar el poder que es a través de los partidos políticos. Aunque hay excepciones de movimientos y de particulares. Pues cuando se da que ya estamos en el multipartidismo, nueva vez, porque antes se polarizaba en dos partidos. Hace poco, hasta el 20. Ahora hablemos del partido como organismo y movilización interna de los mismos, que eso es lo que le dan vida. Y eso es lo que hace que la vida, la política tenga vida por la inclusión de personas, por la oportunidad de alcanzar vías de posiciones. Y creo que lo que hace Ramón Alburquerque es agregarle valor a la contienda interna y demostrar que el hecho de que Luis Sabinader tenga los mejores números, haya la oportunidad de visibilizar a algunos que se presenten como candidatos a competir con Luis. Porque de lo contrario, yo creo que hasta Luis se sentiría hasta mal porque sería como una posición cerrada de que él es el único que hay. Y yo creo que eso tiene que valorar el PRM. Tú dices que los partidos políticos son el pulmón de la democracia. Bueno, ahí está basamentado el sistema democrático en la República Dominicana por ser un sistema basamentado en elecciones. De lo contrario, fuera impuesto por un parlamento. Sí, pero él debió de tener más argumentos. Bueno, ya la parte de visibilizar el argumento que él debió de proyectar, estoy de acuerdo. Pero en principio, le estoy dando un refrescamiento a que la gente entienda que en los partidos esos debates deben darse. Deben darse. De lo contrario, estaría menguando nueva vez la oportunidad de tener la diversidad de partidos. Ok, bueno, miren, hay una situación acá, según yo lo veo. El problema está en que o no está en que Ramón Alburquerque sea brillante o no, que lo es. Es una estrella. Sí, es un tipo sumamente brillante. El primero que tomó como punto de partida. Entrentó. Es especialista en un tema, el cual maneja la perfección, tiene otros conocimientos. Y ciertamente, para un individuo como él, se esperaba que tomara una decisión y unida a esa decisión, presentara un proyecto de gobierno o por lo menos pincelara, porque no le íbamos a pedir tanto, ¿verdad? Claro. Pincelara un proyecto de gobierno, una visión. Por lo menos siete puntos principales. Sí, hombre. Una visión general. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Hace unos años, ya unos buenos años, la psicología determinó que antes, cuando yo era muchacho, para ponerle un ejemplo, que no hace tanto tiempo, como en el caso de Francis, que ya no se acuerda de cuando era muchacho. Es casi la prehistoria. Exacto. Se decía, ese muchacho es bruto o ese muchacho es inteligente. La psicología, posteriormente, desarrolló la teoría de la inteligencia emocional. Es decir, la inteligencia emocional es la capacidad que tienen los seres humanos para reconocer, para entender sus emociones en un momento dado, en un momento determinado. Es decir, en los momentos más difíciles, usted debe tomar una buena decisión. Y uno de los problemas que tiene el amigo Ramón Alburquer, que aparentemente, porque yo no soy psicólogo, pero tampoco lo he analizado, aunque fuera psicólogo, es verdad, es que no tiene inteligencia emocional. Y prueba de ello es que él, este señor, sumamente brillante, se conoce por una frase, entra en todo coño. Usted me entiende, ¿qué es eso? Producto de su inteligencia emocional, que no actuó correctamente en un momento en que él era presidente del Senado de la República, nada más y nada menos, presidente de la Asamblea Nacional, o sea, el primer poder del Estado. No actuó como el presidente del primer poder del Estado. Y así, en esta presentación, se va al plano personal, cuando dice, esto es un gobierno de popis, no sabiendo que de alguna manera los popis que no estaban con el gobierno se van a sentir identificados a partir de ahora con el gobierno de Luis Abinader, porque este hombre le acaba de poner un sello. Ustedes son parte de este gobierno, o sea, le está dando ganancia, en cierto modo. Y se aleja, y se aleja del círculo político interno, es lo que yo le critico a un candidato local. Perfectamente, se aleja de los popis. Este es un país equilibrado en ese sentido, aquí hay guau, guau, guau y hay muchos popis también, hay de todo. Entonces tú no puedes llegar a la política. Tú no puedes llegar a la política pateando una clase determinada o un grupo determinada, no vamos a hablar de clase porque quizás sea muy aventurado, pero pateando un grupo determinado. Entonces yo pienso que lo que le falta al amigo Alburquerque es inteligencia emocional. Ahora, ¿ustedes creen que es posible, que es correcto, que sería prudente que un país como la República Dominicana caiga en manos de un individuo que no tiene la inteligencia suficiente, aun cuando tenga la inteligencia a formar enorme, pero no tiene la inteligencia emocional suficiente para tomar buenas decisiones en momentos claves de la vida nacional? Le voy a dejar esa tarea. Vamos a saludar a Carolina Medina, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días. Vestida de negro. Buenos días, amado. Buenos días, Yolanda. Vestida de negro, adornada con perlas. Buenos días, Fulvio, y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Adelante con el tema, Caro. Miren, muchachos. Gracias por lo de muchachos. Sí, con lo de Alburquerque, que hemos visto que desde que ganó el partido, por otras cuestiones, entendemos, ha mantenido un comportamiento de oposición, pero no cualquier oposición dentro del mismo gobierno, sino una oposición contundente, o sea, de ataque frontal al presidente y a las acciones de Luis Abinader. Eso por un lado. Por otro, tenemos al señor Guido Gómez Mazara, no sé si continúa con la intención de ser precandidato, que también ha estado enfrentando de manera muy contundente a las acciones del gobierno. Es decir, serían dos precandidatos que han estado prácticamente durante todo el gobierno de Luis Abinader atacando diferentes comportamientos o ejecuciones del presidente y de quien estarían enfrentando en una contienda interna. Definitivamente nosotros sabemos que, ok, está bien por un asunto de democracia y de los procesos democráticos de los partidos, que todo el que quiera y pueda, pues, que participe en esas contiendas. Pero tanto Guido como Albuquerque sabe que no tienen forma de ganarle a Luis Abinader en una interna en el PRM. ¿Por qué? Porque estamos hablando del presidente de la República, estamos hablando de una persona que en estos momentos, claro, en estos momentos cuenta con el gran apoyo de muchos, por no decir de todos los PRMistas, y que solamente con la gente que está bajo su mando estarían ya para ganarle a estos dos candidatos. Vamos a ver nosotros qué pueda pasar. Hay muchas cosas interesantes que se están dando previo a lo que son las elecciones en nuestro país. Ahí vimos declaraciones del señor Abel Martínez y de alguna manera también de Leonel Fernández con cierta simpatía o cercanía o posibilidades de que haya una posible alianza. Veía también a un alto dirigente del PRM decir que esto es bulto, espabiento y demás. Hay unas siglas que se usan en política, BAM, que es para hacerle creer que este supuesto frente amplio del que habla la oposición no impactaría nada al partido de gobierno. Nosotros no nos podemos relajar, no podemos entender que estamos ganados. O sea, cuando hablo de nosotros me refiero a cuando usted está en una competición. Usted no puede entender que ya usted tiene todo amarrado. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que puede hacer y los panoramas cambian. Usted podría tener garantías hoy de un 40 y pico por encima, pero este panorama puede cambiar mañana. Hay acciones que cometen los mismos funcionarios. Hay cosas que nosotros no controlamos, que se pueden dar y que pueden hacer que baje la puntualización del presidente Abinader para el 2024. Ante todo esto, mantenernos observando lo que podría ir dándose y sobre todo la gente. Y sobre todo la gente, amado, concluyo, los pasionamientos políticos en el ciudadano común debemos de dejarlo de lado. Debemos de buscar las mejores opciones de poder. No nos espaben, no nos vamos a acelerar y alocar y debemos de elegir lo que más le convenga a este país. Tú sabes que otro San Benito que se me olvidó, tiene Ramón Albuquerque, que su disgusto con el gobierno no es exactamente un disgusto genuino, sino el producto de que no le dieron un ministerio, que él lo pidió públicamente. Y eso te indica a ti que es un candidato que nace con ese San Benito. Un pique. Ahí se concreta la inteligencia emocional. Exactamente. Señores. Él surge de un pique. El candidato de un pique. Mira, pero quiero decirle. Por candidatos en el ministerio. Y vamos entonces, como me fui por la tangente al principio, pero estableciendo la importancia que tiene. Por ahí se va mucha gente. Tanta gente se va por ahí. Que el PRM le conviene que exista esto porque lo que se está dando en el orden municipal, una diversidad de jóvenes, de empresarios, de colaboradores, están compitiendo o quieren competir. Lo mismo se da en lo presidencial porque tiene mayor brillantez. Ahora, hablando del discurso, entonces yo me adentro a lo que fue la encuesta. La encuesta refleja debilidades que tiene el gobierno. Y que nada quitaría que un compañero de partido se lo refleje en la cara al que está gobernando. Yo dije en mi discurso anterior de que era la posibilidad de ayudar a quien está en el gobierno resolver esos puntos que se visibilizan por la opinión pública. Entonces, si eso tiene ese sentido, como Aburquerque no utilizar que la fórmula de Hito no dio resultado cuando se le prometía. Y él mismo ha criticado que aquí estamos pagando un combustible más alto que en todos los lados. Todo en el mundo se ha ido corrigiendo y menguando los precios. Aquí no. Aquí se ha mantenido arriba y en el tope. Y subiendo la energía eléctrica, que él sabe mucho de energía. Que a él es que le he escuchado hablar de estos temas de energía. Y es verdad que él le estaba procurando ser el ministro de Energía y Minas. Porque lo sabe. Es así que se lo sabe. Él pudo explotar eso. Y poner a la gente en sintonía con lo que nosotros estamos buscando. Baratar costo de la comida. ¿Sí o no? Sí, así es. Gracias.